Deje a un lado los puntos de Microsoft, los créditos de Facebook y súmese a las monedas de Amazon. Esta moneda virtual podrá usarse en principio en la tableta Kindle Fire para comprar aplicaciones o para hacer compras dentro de ellas. Para impulsar la iniciativa, Amazon repartirá millones de monedas de forma gratuita antes de lanzar el producto en mayo. El proyecto para construir una estrella de la muerte, igualita a la de la Guerra de las Galaxias, reunió más de 250.000 dólares en tan solo unos días. El proyecto comenzó después de que el gobierno estadounidense rechazara una petición para construir la famosa estación. Todavía falta reunir un poco más de dinero, hablamos de millones y millones de dólares, para que el proyecto pueda convertirse en realidad. La Comisaria Europea para la Agenda Digital, Nelly Crouse, propuso una estrategia de seguridad que recomienda a las compañías en sectores claves, como la banca, informar cuando son víctimas de un ataque cibernético. Muchas empresas temen que esto pueda dañar su reputación. Con anterioridad a la presentación de la estrategia, varias instituciones estadounidenses fueron atacadas por el colectivo de hacktivistas anónimos. La víctima más reciente fue la Reserva Federal. La presentaron por primera vez en CES, pero ahora Huawei lanzó una versión básica de su teléfono Ascent para traer al mercado africano. El fabricante ya tiene un dispositivo con Android que es muy popular en dicho continente. Pero ahora el celular tendrá Windows Mobile OS junto con una tienda para adquirir aplicaciones específicas para África. OS. 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 OS.